Hola, soy Lorenzo de atareao.es y hoy te traigo un nuevo vídeo de una nueva herramienta para el terminal, como no podía ser de otra manera. Una herramienta que seguro, seguro, seguro te va a ser de gran utilidad si de vez en cuando has tenido algún despiste, algún despiste como borrar archivos que no querías haber borrado. Claro, cuando estás en el terminal muchas veces no te das cuenta de que si haces un RM de algún archivo, este se borra de forma irremediable, es decir, lo vas a perder de todas todas. A lo mejor sería más interesante tener la opción de enviarlos a la papelera. Esto ya va a gustos y para gustos, como dicen los colores. Yo en particular, pues bueno, prefiero estar un poquito más atento, prefiero incluso configurarme algún alias que me impida borrarlo de golpe. Por ejemplo, que me pida confirmación antes de borrar. Esa sería una de las opciones. Pero, por supuesto que hay muchas más opciones, porque claro, las opciones que te ofrece el terminal, las posibilidades que te ofrece el terminal, pues son muchas. Son muchas y muy variadas. Y eso, pues bueno, siempre nos va a venir perfectamente. En este caso, te traigo una herramienta también muy interesante que lo que te va a permitir es utilizar la papelera de reciclaje directamente desde el terminal. Hacer todas las operaciones que haces habitualmente, pero directamente desde el terminal. Con lo cual, por ejemplo, borrar los archivos. En lugar de borrarlos, lo que puedes hacer es, igual que te acabo de decir, puedes hacer un alias y en vez de borrarlos definitivamente, simplemente pasarlos por la papelera. Y luego ya los borrarás y eso. En este caso, para hacer esa operación, se trata de instalar una herramienta. Primero me voy a ir a mi directorio preferido. Bueno, primero me voy a hacer pequeñito. Lo siguiente me voy a ir a mi directorio preferido, que es cdkk. Voy a borrar todo lo que allí... Bueno, antes de borrar todo lo que hay aquí, voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa bastante interesante. Primero voy a instalar la herramienta. Para instalar la herramienta es tan sencillo como utilizar pip. Pip es el paquete de... O el gestor de paquetes de Python. Entonces, esto lo puedes instalar con sudo apt install python 3 pip. Con esto lo podrías instalar pip 3. ¿Vale? Como yo ya lo tengo instalado, pues nada. Vale. Ahora, una vez instalado pip 3, es pip 3 install menos menos user, para que te lo instale a ti solo. Y la herramienta se llama Trash Clip. Trash Clip. Ahora esperamos un poquito. Pip, 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 pip. A mí me dice que como la tengo en caché, pues que va a utilizar la que tiene en caché. Pero si no, a ti te lo instalaría. O sea, bueno, como ya he estado probándola antes de contarte todo esto, pues... Y de... Vaya, la he desinstalado justo para mostrarte cómo se instala y todo este tipo de cosas. ¿Vale? Ya tenemos Trash Clip. Ahora con Trash Clip tiene diferentes opciones. Trash y vamos a darle al tabulador para que veas todas las opciones que tiene. Trash, Trash Empty, Trash List, Trash Put. Trash Put. Vamos a poner primero Trash List. Ahora mismo yo ya había metido un archivo allí que es kk.txt. Ese archivo se encuentra en la papelera de reciclaje. Esto no es más que un gestor de la papelera de reciclaje que utilizas por defecto. Aquí no hay nada más. Vale. Entonces, aquí te he dicho que había tenido algunos archivos. Pues lo que vamos a hacer es Trash Put asterisco. El S-LA. ¿Qué es lo que ha hecho? Se ha llevado todo lo que había ahí a la papelera de reciclaje. Si ahora hacemos un Trash List, nos va a decir pues todo lo que había aquí, allí. ¿Qué podemos hacer también? Un Trash Restore. Trash Restore. ¿Qué archivo? Pues le puedes decir exactamente cuál archivo. Por ejemplo, vamos a restaurar el 4. El S-LA. Ya lo tienes. Una cuestión que podías hacer, por ejemplo, que te he dicho yo anteriormente. A ver. El S-LA. ¿Vale? Te he dicho que puedes hacer alias y que sea RM igual a Trash Put. ¿Vale? Ya tenemos. Ahora sí hago RMFile.xml y ahora lo ha borrado, ¿no? Pero no lo ha borrado realmente. Lo que ha hecho ha sido llevarse la papelera de reciclaje. ¿No te lo crees? Pues vamos a ver. Trash List. Ahí está. File.xml. Esta sería una solución. Evidentemente yo lo he hecho aquí temporalmente. O sea, yo le he hecho un alias de manera que si yo ahora salgo de aquí y vuelvo a entrar, esto lo habrá borrado. Espera que voy a cambiar la pantalla de sitio. Ahora. Fíjate que yo ahora voy a abrirme otra terminal. Que me lo he abierto aquí. A ver. Si yo ahora pongo RM, a ver, me voy a ir a KK. Ls. Touch. Otra KK. Y voy a hacer RM otra KK. Trash List. Y te das cuenta. A ver. No está, ¿no? Grep. Grep KK. No. ¿Por qué no está? Porque el alias era temporal. Fíjate que ahora me voy a salir, me voy a salir, no, me voy a traer, eh, madre mía, la que estoy liando. Esta es, me voy a traer esta pantalla aquí. Vale. En esta es donde había definido antes el alias, ¿no? A ver, vamos a ver. Control L. Sí, ahí arriba, ¿lo ves? Ahí arriba está el alias. Perfecto. Muy bien, pues ahora voy a hacer la misma operación, que era Touch. Otra KKota. .txt. KKota.txt. Y ahora voy a borrarla. RM otra KKota. Ahora si la he listo, aquí no está. Pero si me voy al Translist, otra KKota sí que está. ¿Por qué? Porque el alias lo he definido aquí. Lo que tendría que hacer es en mi base RC, en el archivo este, cat, bueno, ls.bass.rc, ahí en ese archivo, que tienes tú también, es donde deberías de definir tú el alias. Yo en particular utilizo BassIt, que creo que ya lo he comentado, pero si no me lo dices y te lo comentaré. Con BassIt, pues podrías hacerlo. Bueno, ¿qué más cosas podemos hacer con esta herramienta? Bueno, lo siguiente que puedes hacer, evidentemente, es TrashEmpty. Empty. Si hacemos un TrashEmpty y ahora hacemos un TrashList, pues ya no queda nada. Esto es así. TrashList, TrashRestore, TrashPut. Vaya, ya tenemos todas las herramientas al final. Y a ver, con Trash-H, ¿qué nos dice? Trash-H. PutFilesInTrash. Vale. TrashClick. A ver, pi, 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 TrashClick, menos H. Ay, perdón, TrashClick, no. TrashPut. Yo, en particular, depende de las ganas que tú tengas o de la confianza que tengas tú en el uso del terminal, puedes hacer diferentes cosas. Como te digo, puedes hacerte un alias para el TrashPut. Yo haría eso, básicamente. Luego, para el, para el, sería, para recuperar, por ejemplo, para el Restore, podrías hacer un, un, un delete, ¿no? Porque un delete es una herramienta que no existe. Entonces podrías hacer alias, un delete, igual a TrashRestore. Si ahora hacemos un delete, bueno, es que no tengo archivos en el, en el, en el, en el este, pero como podemos, podemos crear alguno, touchkk.txt, y ahora podemos borrarlo. rmkk.txt, ahora hacemos un delete, y ahora sí, puedo recuperar kkk.txt. Es brutal, es que es espectacular. O sea, con, fíjate, con un par de alias que hemos hecho, ya tiene resuelto tanto el, el put, como el Restore, como este tipo de cosas. Vamos a recuperarlo, el 0. El S menos el A, ahí lo tienes. Ahora ya es, ¿y qué podríamos hacer? Otra opción, nada, bueno. Aquí ya es combinar. Otra opción sería hacerte un script en base. Un sencillo script en base que te preguntara cosas, ¿no? O sea, dependiendo de lo que tú le digas, que sea atrás, por ejemplo, menos R para borrar, menos U para, o por ejemplo, menos D para borrar, menos U para recuperar, menos E para vaciar, así también se podría hacer. Esto también sería relativamente sencillo y relativamente cómodo. Para mí lo más cómodo, hacer un alias de LM, RM igual a atrás, RM, esto sería lo más cómodo. Y para recuperar, lo mismo, un delete, igual a atrás, Restore. Pero si no, pues ahí tienes todas. Trash asterisk, tras guión, tras guión. Ahí las tienes todas. Empty, list, push, restore y remove. Con una, dos, tres, cuatro, cinco herramientas, puedes hacer todas las gestiones que quieras. Y sobre todo es esto, que es un poco lo que te quería transmitir. Es una herramienta que si no estás muy habituado al uso del terminal, donde borrar es muy peligroso, pues lo puedes mejorar con los alias y solucionar. Si ya estás acostumbrado, bueno, pues también. Si estás despistado, yo hay muchas veces que, a pesar de que trabajo mucho tiempo en el terminal y estoy muy acostumbrado a trabajar con el terminal, de vez en cuando, pues se te va la pinza. Estás pensando en la mona de Pascua y borras lo que no tenías que borrar. Con el trash remove, ese problema no te va a pasar, porque lo que vas a hacer es mandar la papelera de reciclaje, lo restauras y a correr. Así que nada, ahí tienes otra fantástica herramienta que puedes aprovechar en el terminal hasta límites insospechados. Y poco más que contarte. Espero que te haya gustado este nuevo vídeo y a sacarle partido del terminal. Un saludo y nos vemos en el siguiente.